Música ¿Cómo están amigos de Vida y Hogar? Bienvenidos a las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club Me encuentro en este instante en una de las zonas de recreación Amigos, estamos esperando a todas las familias del Perú Que quieran adquirir un lindo departamento en nuestra segunda etapa Departamentos flat que ya están terminados Usted se lleva la llave, el título de propiedad y se muda mañana Así es amigos televidentes Lo construye el Grupo Acuario La solución de la vivienda para todos los peruanos Le estamos pasando muy bien aquí con los amigos de Vida y Hogar Porque hay muchos que ya están llegando y quieren aprovechar su promoción navideña Sí, porque el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú Celebra la Navidad con ustedes Sí, señora, señor Venga el día de hoy al Girón San Martín Cuadra 6 Altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate A nuestro gran salón inmobiliario y por supuesto centro hipotecario financiero Para que se lleve esa promoción de Navidad Al adquirir su departamento el día de hoy Su cocina señora, señor Será la mejor Así es, el día de hoy su cocina tendrá Refrigeradora Cocina cuatro horneas con campana extractora Y una linda lavadora secadora Señora, señor Aproveche esta promoción de Navidad Lista para nuestros amigos de Vida y Hogar Ya lo sabe, los esperamos en el Girón San Martín Cuadra 6 Altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate Amigos televidentes Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club El mejor proyecto inmobiliario de Lima Metropolitana Ya tiene esta segunda etapa lista para ustedes Y por supuesto Con todos los beneficios de hábitat y calidad de vida Que usted y su familia se merece Porque aquí usted cuenta con amplias áreas libres Parques de recreación Lindas alamedas Con zonas peatonales Y de descanso Además, una extraordinaria zona club Con dos piscinas Un lindo salón de reuniones Imagínense Estas reuniones para sus hijos Observen las imágenes de las últimas reuniones Que hemos tenido acá con nuestras familias Además Sala de cine Zona lunch bar Guardería infantil Parque de parrillas Una cancha multideportiva Ah, y le quiero comentar Que en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club Usted tendrá a disposición Dos centros comerciales El primero de ellos Una extraordinaria pollería restaurante Ya funcionando Y ahora se viene Ya nuestro centro comercial Con cuatro niveles Y dos zonas de estacionamiento Pero que le voy a contar Amigos televidentes Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club Tiene para ustedes en proyecto Un extraordinario policía Clínico completo Con servicios integrales Único en los proyectos inmobiliarios A nivel nacional Esto y mucho más Lo puede averiguar El día de hoy Los estamos esperando En el Girón San Martín Cuadra 6 Altura kilómetro 10 De la carretera central Egate Los teléfonos Están en pantalla Amigos televidentes Ya lo sabe En nuestro centro hipotecario financiero Usted tendrá una calificación Automática Amigos televidentes Gracias primeramente Porque mira No pensé Tener mi departamento propio Y gracias a Acá que me ha hecho La facilidad Y del Banco de Umb también ¿Cómo fue el tema De su crédito Señora ¿Vos facilidades O rápido? Rápido Fácil y rápido No pensé Pero así Rapidito Menos de un mes Menos Ya salió Sí Rápido Excelente El trato Sí, chévere Feliz Muy interesante El formato de evaluación Creditiza Que se le ha hecho Señora Porque se le ha brindado Todas las facilidades Bueno No es una banca difícil Es una banca accesible ¿Le parece? Sí Bien Bien Fácil y rápido Muy bien señora ¿Ya cuándo se mueve? Ya Ya, ya Está el camión afuera Ya estamos con todo afuera Que se animen Es bonito Y muy seguro ¿No? Que vengan Ya Estamos contentos acá De haber adquirido Nuestro nuevo departamento Bueno Que se animen Que vengan Este es un lindo proyecto Es una manera De tener Este Su hogar ¿No? En un sitio seguro Y con todas las facilidades Del caso Aproveche El premio Del buen pagador Que le brinda También el fondo Mi vivienda Así es Premio Del buen pagador Que se adiciona A su cuota inicial Amigos Teledientes Los teléfonos Están en pantalla Esto es Grupo Acuario La Corporación Inmobiliaria Del Perú Los esperamos En las torres Santa Clara 2 Condominio Club Esto y mucho más Para ustedes En las torres Santa Clara 2 Condominio Club Hay más para ustedes En Vida y Hogar L